Nesuko Más adelante te lo voy a contar Pero en efecto, el desgraciado lo logró Nesuko ahora es un humana y va en camino para ayudar a su hermano Volviendo con la batalla El malparío de Musan se da cuenta que a este paso terminará perdiendo quemado por la luz del sol Y el maricón está a punto de explotar Todo para dispersar varias partes de su cuerpo y salvar su sucio trasero Pero, chinga tu madre ¿Recuerdas las drogas de Tamayo? Esta tiene cuatro efectos Que vuelva a ser humano Envejecimiento Evitar que se autodestruya Y por si no fuera suficiente La que le romperá el ordo es la que destruye sus células debilitadas Balistes madres Musan Hola Oni Karnalias The Anime Goven ¿Cómo están? Yo soy Goedi Y este es el resumen que tanto esperabas La parte final de una gran historia El arco de la cuenta atrás para el amanecer Tamayo nos demostró que no es necesario ser más fuerte que Musan Simplemente hay que debilitarlo Este desgraciado poco a poco se está haciendo más lento Pero de sus nalgas saca un impactrueno Dejando a Iguro y Tanjiro fuera de combate El cuerpo de nuestro frentón está convulsionando No puede moverse Está perdiendo la respiración Por más que él quiera continuar Este ataque de Musan no se lo permite Pero solamente faltan unos 20 minutos para el amanecer Todos sus esfuerzos Todas las vidas perdidas estarían yendo al carajo Es donde llega Inosuke Quien está totalmente emputado Todos sus compañeros están botados en el suelo A varios de ellos les faltan extremidades Si no fuera porque los pilares lo protegieron Él ya estaría muerto Con lágrimas en los ojos Inosuke hará que Musan pague por todo el daño que ha hecho Pero es inútil Musan destroza todo su cuerpo Está perdiendo una gran cantidad de sangre Oye oye déjame entrar Yo le parto a su madre Espérese hombre tranquilo El dios Enitsu aparece Y le dice a Tanjiro que no morirá Pase lo que pase Él seguirá con vida Y volverá con su hermana a las montañas Más te vale no morir Porque si no No me podré chingar a la Nezuko ¿Qué mierda dijiste? Vení para acá Que te voy a dar unos buenos cabizazos Tanjiro se atraviesa con su katana Para drenar la técnica de Musan Y lo logra Las convulsiones cesan Del corte sale una gran cantidad de humo Pero gracias a eso Tanjiro continuará El dios Enitsu y Monizuke Están siendo madreados por Musan Pero siguen de pie Rokita Y todos te odian Menos yo bebé Ambos se ponen de pie Cada uno perdió una extremidad Pero no permitirán Que el desgraciado de Musan Siga vivo Monizuke y Zenitsu Siguen atacando Zenitsu ya no puede mover Una de sus piernas Pero con su tula Sigue de pie Y lanza su séptima postura Pero lastimosamente Musan está a punto de matarlo Es donde Monizuke Logra ayudarlo Y el desgraciado de Musan Lanza otro impactrueno Ellos no pueden hacer mucho Ya que no tienen katanas De rojo carmesí En ese momento Llega Tanjiro Y con la lanza del dios del fuego Ayuda a sus compañeros Zenitsu recuerda a su abuelito Y le pide Que le dé una patada Para que pueda continuar Sus piernas están destrozadas Pero aún así Zenitsu Sin una espada carmesí Logra hacerle un daño Considerable a Musan Pero Es destrozado Y cae al suelo Todos están perdiendo Una gran cantidad de sangre Pero tienen que seguir adelante El único que queda en pie Es Tanjiro Y gracias a Zenitsu Y Monizuke Logra atravesar Al desgraciado de Musan Este malparido Está a punto de matar a Tanjiro Es donde Kanroji Con solamente su fuerza Le arranca uno de sus brazos Pero el precio es alto Kanroji Está prácticamente muerta Sanemi También aparece Este le corta El otro brazo Musan Está arrinconado Modifica su cuerpo Y está a punto De devorar a Tanjiro Es donde aparece Iguro Tres piernas Y dará su vida Para que no maten a Tanjiro Este se hace devorar por Musan El amanecer está llegando Lo que tienen que hacer Es seguir aguantando A la madre Rime El desgraciado de Musan Vuelve a lanzar Un ataque de ondas Todos los pilares han cedido Menos Tanjiro Este perdió un brazo Pero ni cagando Dejará que Musan escape Solamente tiene que tornar Su espada carmesí Pero no puede hacerlo Y cuando todo Está a punto de irse Al carajo Llega Tomioka Y ambos Se agarran la espada No es momento mamón Ok ok Lo siento Ambos perdieron el brazo Pero con la fuerza De la voluntad Continúan adelante Y logran hacer Que la espada Se torne carmesí Musan valió Madres Pero no es suficiente Este desgraciado Para proteger su cuerpo Del sol Se cubre con una armadura De carne A la verga Se hizo un bebé Recontragigante Este está a punto De consumir a Tanjiro Y a Tomioka Pero nuestro frentón Empuja a Tomioka Y es consumido solo Musan trata de escapar Pero los Kakushis Hacen todo lo posible Para que no escape Le lanzan libreros Lo atropellan Este pendejo Si se pasó de verga Es mi puto ídolo Lo retienen con un tren Y esta cagada Está a punto de matar A los Kakushis Es donde llega Sanemi Y le corta uno de sus brazos Himejima Quien perdió una pierna Con una cadena Logra retener a Musan Este mal parido Está empezando a acabar El desgraciado Quiere arrastrarse Por la tierra Tomioka, Aiguro Y Sanemi Lanzan sus mejores ataques Pero esta cagada Sigue escarbando Lo peor de todo Es que la cadena De Himejima Se ha roto Todo este esfuerzo Sobrehumano Está a punto De irse al carajo Pero Chinga tu madre Musan Desde su interior Aparece Tanjiro Y torna su espada De carmesí Musan convulsiona Y ya no puede continuar Por fin Gracias al esfuerzo De todos Este desgraciado Es quemado por el sol Después de muchas desgracias Al fin todos Pueden llorar Y decir Si logró El mal parido De Musan Ha desaparecido Pero esto no acaba acá Tienen que atender A los heridos Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Y lastimosamente Tenemos que despedirnos De más personajes Uno de ellos Es Himejima Este rechace la medicina Su momento ha llegado Y sería un desperdicio Que utilicen la medicina En él Y lo mejor sería Que se lo den a los jóvenes Eso fue lo que dijo Este gran hombre En sus últimos momentos Se reencuentra con sus alumnos Aquellos niños Que alguna vez lo traicionaron Pero todo eso Era mentira Ellos lo único que querían Era proteger a su maestro Por eso no le hacían caso Y sucedió lo que ya sabemos Todo por la culpa Del hijo de fruta De Kaigaku Pero no es momento De arrepentimientos Todos se piden disculpas Y se abrazan mutuamente Himejima Tuvo una vida de mierda Donde fue acusado injustamente Pero aún así continuó Protegiendo a los más débiles Dando su vida por ellos Y todo lo que hizo Valió la pena Es por eso Que con una sonrisa Botando sus últimas lágrimas Nos despedimos de Roquita El hombre más grande De todos Pero esto no termina todavía Iguro está abrazando a Kanroji Estos dos ya no sienten nada Están a punto de morir Kanroji se siente un inútil Porque no hizo lo suficiente Pero Iguro le dice Que no diga pendejadas Gracias a ella Y a su maravillosa personalidad Ayudaba a que los demás pilares Se sientan bien Y continúen adelante Ella fue la primera Que lo trató con normalidad Gracias a ella Iguro tiene un propósito En esta vida De esa forma Se prometen Que cuando reencarnen Vivirán juntos Y se casarán Con lágrimas en los ojos Y con sus cuerpos Totalmente destrozados La vida de esta parejita Se desvanece Kanroji por pendejadas De las personas Fue discriminada Pero aquí la tenemos Dando su vida Por esos cagones Iguro Que puedo decir de este tipo Ya saben todo de él Desde que nació La vida lo trató Como una mierda Pero gracias a Kanroji Continúa adelante Adiós Iguro y Kanroji Y gracias por todo Ahora pasemos con Sanemi Si Por fin podrá reunirse Con sus hermanos Pero algo raro pasó ¿Dónde está su madre? Ella no puede estar con ellos Ya que como recordarán Se convirtió en un demonio Y terminó matándolos Su destino Es el infierno Sanemi decide acompañarla No dejará que su madre Este sola en el infierno Pero aparece el padre Un desgraciado Que siempre los maltrató Y no sé si esto Sea bueno O malo Pero gracias a este pendejo Sanemi sigue con vida ¿Qué mierda hiciste? Te salvé la vida Mojón No salvaste mi vida Arruinaste mi muerte Si Sanemi quería morir Pero bueno Tendremos al cara de culo Por un buen rato más Ok Afortunadamente Monizuke sigue con vida El pendejo está mordiendo A los Kakushis Que lo están curando Zenitsu Mi bebé Zenitsu Está hecho mierda En el suelo Este pendejo está diciendo Sus últimas palabras Y bueno Sí Está diciendo pendejadas Pero seguirá con vida Tanjiro Nuestro enfrentón favorito Dejó de respirar Y ya no tiene pulso Pero aún así Sigue sujetando Fuertemente a su espada Tomioka con lágrimas En los ojos Se acerca Su cuerpo está hecho mierda Pero no le importa Una vez más No pudo proteger A alguien querido Lo peor es que otra vez Es él quien fue salvado Y le pide perdón A Tanjiro Por ser tan inútil Adiós Tanjiro Y discúlpanos Por no proteger tu sonrisa La fruta madre No tan rápido El desgraciado de Musan Antes de desaparecer Entendió que Uboyashiki Tenía razón En algún momento Todos moriremos Pero nuestras enseñanzas Y pensamientos Perdurarán por toda la eternidad Y este malparido Agarra el cuerpo de Tanjiro Y lo convierte en un demonio Transfiriéndole su sangre Y sus ideales Y le encarga A nuestro ofrendón Que cumpla sus sueños Conquiste el sol Y destruya A los cazadores de demonios Tanjiro ahora es un demonio Y está a punto de matar A un Kakushi Pero Tomioka logra evitarlo Nuestro ofrendón Está siendo quemado por el sol Tomioka lo retiene Para que no mate a nadie Y no se oculte en las sombras Llama a los demás Y nadie puede entenderlo ¿Por qué carajos La persona más amable del mundo Ahora es un demonio? Zenitsu y Monizuke No entienden ¿Por qué su compañero Tiene que sufrir tanto? ¿Por qué mierda No termina esto? Lo peor de todo Es que Tanjiro Logró superar la luz del sol Ahora es prácticamente invencible No existe nadie Con la fuerza suficiente Como para matarlo Monizuke está a punto De cortar su cabeza Ellos tienen un juramento Donde se ayudarán Cuando cualquiera de los tres Se vaya por el mal camino Pero no puede Y Nozuke no puede hacerlo No es fácil matar a tu compañero Después de todo Lo que vivieron juntos Y por su debilidad Está a punto de morir Es donde llega Nezuko Y lo salva Con lágrimas en los ojos Le pide perdón Por todo el sufrimiento Que tuvo que cargar Ella le pide a su hermano Que se detenga Monizuke Y el dios Zenitsu También lo abrazan Todos están llorando Y le piden que se detenga Es más Este puerco Le da semejante A su papo Para que el Tanjiro Se deje de mamadas Pero no bastará Con lágrimas Para que Tanjiro Vuelva a la normalidad Mediante un grito Los manda a volar a todos Excepto a Nezuko Ella está aferrada A su hermano Y Tanjiro se transforma De su espalda Le salen varios tentáculos Con forma de huesos Y por si eso no fuera suficiente De su boca Puede lanzar Bolas de energía Pero algo raro pasa ¿Por qué Tanjiro No mata a Nezuko? ¿Será que Tanjiro También está luchando? Es donde aparece Kanao Su maestra le había dejado Una última medicina En el caso de que Nezuko Siga siendo una demonio Y la utilizará Para traer de vuelta a Tanjiro Recuerden que ella Debería estar ciega Pero de milagro Logró conservar un solo ojo Supongo que fue Para este momento Ella utiliza su técnica Más poderosa Después de esto Quedará completamente ciega Pero le vale madres Y lo consigue Logra inyectar a Tanjiro Es donde vemos El pasado de Musan Me vale madres Ok, ok Está bueno Entonces Veamos el interior de Tanjiro Él viene luchando Contra los deseos de Musan En ese momento Todos sus compañeros muertos Los pilares Lo ayudan a continuar Musan le ruega Que no les haga caso Él tiene que cumplir sus sueños Pero, ¿sabes qué? Chinga tu madre Musan Varias manos se extienden Para ayudar a Tanjiro A volver Y se logró Tanjiro volvió a la normalidad Y les pide disculpas a todos Por todo el daño Que les ha hecho Y por fin Ahora sí Todos pueden gritar de felicidad Y el pendejo de Zenitsu Aprovecha el bug Y se le declara a la Nezuko Pidiéndole matrimonio Ese es tu ídolo Porque el mío sí lo es Pero esperen Alguien falta Sí Yushiro Este pequeño lo perdió todo Y como no puede morir Le queda toda una vida Llena de soledad Oye Ya sé que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Han pasado tres meses Nuestros muchachos Se están recuperando En la finca mariposa El brazo izquierdo De Tanjiro Ya no sirve Y perdió la visibilidad Del ojo derecho Dejando eso de lado El frentón está bien Es donde llegan varias visitas Primero Usui El papucho Tengen Junto con sus tres esposas Les traen varios regalos Momento Después llega Senjuro Y Shinjuro El padre de Rengoku Quien dejó de ser un borracho Y le agradece a Tanjiro Por llevar la empuñadura De su hijo Monizuke tiene hambre Y empieza a robar comida Aoi le da un plato Especialmente para él Guiño guiño Mientras tanto El patroncito disolvió El cuerpo de cazadores De demonios Y les agradece a Tomioka Y a Sanemi Por todo su trabajo Ellos también están agradecidos Y le dicen a Kiriya Que hizo un excelente trabajo Que su padre Estaría orgulloso de él Tanjiro y Kanao Nuestros tuertos Los miran la caída De los cerezos Kanao puede ver todavía Pero un poco borroso Y solo con un ojo Algo es algo ¿no? Lo bueno es que ahora Tiene a Kaburamaru Para que le ayude Oye chiquita Dicen que el amor es ciego Ven y déjame llevarte al cielo Y así se puede Te puedo agarrar una teta ¿Qué? Eres hermosa Sanemi le pide perdón a Nezuko Por lo pendejo que fue Y le acaricia la cabeza Por fin Todos pueden vivir en paz Nuestros muchachos Volven a las montañas En el camino Dejan flores A todas las tumbas De sus compañeros caídos Llegan a la casa camado Hacen limpieza Comen Se divierten Duermen Por fin Pueden tener una vida tranquila Han pasado varios años Unos 100 años Diría yo ¿Qué? ¿Qué? Sí, así es la vida No obtienes lo que quieres Bueno Varias generaciones han pasado Y veremos a distintos descendientes Y distintas reencarnaciones Esta es la familia camado Y está de más decirlo Que Tanjiro y Kanao Formaron esta familia Él es Kanata Sí, básicamente es Kanao Pero sin tulen Returbio amigo Él es Sumihiko El vivo retrato de Tanjiro Kanata está yendo al colegio Y Sumihiko se quedó dormido A quien también vemos Es a la familia Gatsuma Sí El desgraciado lo logró Zenitsu y Nezuko Se casaron Y tuvieron una familia Y estos son sus descendientes Yoshiteiru La viva imagen de Zenitsu Hasta su comportamiento lo heredó Y la pequeña Toko Ya saben a quién se parece Un enán revienta pelotas No sé si esta sea la reencarnación de Usui O pueda que también sea un descendiente Pero ahí lo tenemos Refacha como siempre El descendiente de Munizuke Es Aoba Un botánico famoso Y no por sus logros Sino porque las cagó Él había encontrado El hirio de la araña azul Pero lo dejó marchitar Y aquí la respuesta Al hirio de la araña azul ¿Y por qué Musan Es el villano más pendejo de todos? Esta flor solamente florece de día Y solamente tres días al año Y el pendejo de Musan La estaba buscando de noche ¿Es un idiota o no es un idiota? Definitivamente es un pendejo Tokito y su hermano Reencarnaron a unos gemelos adorables Nuestras maripositas también Kana y Shinobu Son unas estudiantes de preparatoria Y lo siento por los que Chipeaban a Tomioka con Shinobu Giyu es un pequeño de preescolar Y está junto con sus amigos Himejima es un profesor de jardín Lo que todos esperábamos Higuro y la suculenta de Kanroji Reencarnaron y lograron cumplir su promesa Siguen siendo los mismos Higuro no permite que nadie se le acerque a Kanroji También vemos al abuelo de Zenitsu A Kiriya Quien rompió la maldición de su familia Y ojo que él no es una reencarnación Él continuó con vida hasta ahora Básicamente tiene un chingo de años No podrían faltar las lolis Y como no Los hermanos Shinazawa Quienes ahora son unos policías No podía faltar el descendiente de los Rengoku Básicamente todos son iguales Ellos tienen un dojo de Kendo Y ya creo que esos serían todos Ah no esperen Como me voy a olvidar de él Soy un pecador lo siento El poderosísimo dios Murata Ahora es un profesor Oye supongo que ya te suscribiste Y ahora lo que te falta Es que te unas al Discord Para que puedas acceder a una de las comunidades Más chingonas de todas Hacemos un chingo de actividades Y sobre todo Podrás hablar personalmente conmigo ¿Qué esperas que no te unes? Ok Te daré cuatro galletitas Únete al Discord Muchas gracias Bueno Eso sería todo Chao ¿En serio? Si wey chao Adiós Largo Bueno ¿Quieres saber qué pasó con Tanjiro y los demás? La información no es mucha Pero bueno Aquí la tienes Tanjiro y los demás tuvieron una vida tranquila y feliz Vivían en las montañas De vez en cuando Iban a la finca mariposa Tomioka por fin le envía cartas a Tanjiro Sanemi de vez en cuando Les envía varios regalos El patroncito Les envió una gran cantidad de dinero Como para que nunca más en su vida trabajen Pero ellos siguen trabajando El dios Zenitsu Empezó a escribir su libro Pero era muy ¿Cómo te lo digo? Básicamente él era un pilar Que medía más de dos metros Inosuke era un demonio Sanemi era un criminal Y Inosuko una princesa Nada que ver con lo que sucedió Una fumada del Zenitsu Y Tanjiro se lo deja en claro Pero lo más importante Es que le dijo que para conquistar a Inosuko Debe dejar de hacer pendejadas Sí, gracias a Tanjiro Zenitsu tendrá una relación con Inosuko Desde ese día Zenitsu se puso las pilas Y sucedió lo que ya sabemos Esto no termina acá Aún quedan las novelas ligeras Si quieres que te las resuma Ya sabes qué hacer Tienes que seguirme en Twitch Sí, es muy importante Tienes que hacerlo Vamos, no es tan difícil Muchas gracias por haberme acompañado Con esta gran historia Sobre todo aquellas personas Que me tuvieron mucha paciencia Aquellos que verdaderamente Me apoyaron Y estoy seguro Que en próximos resúmenes Lo seguirán haciendo Dale a me gusta Comenta y comparte No sé Tal vez puedes seguirme En mis redes sociales Pero lo más importante Suscríbete Que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!